Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbids. Ahora sí que sí, vamos a por el Kameh gigante con nuevo aspecto de arma que va a ser lo de Rabbids Luigi. Vamos a hacer nuestro tradicional este, vamos a quitarle, vamos a darle salud a todos, vamos a quitar este, si quieres que no se agradece, movimiento nada, aterrizaje dañino, pues no sé, quizá es lo de recuperación de Spar, de saltarse la recuperación, nos viene bien, vale, y, 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 vale, pues es que son cuatro lo que gasta, ojito, vamos a este, vamos a quitarle, ah, porque le di la vida aquí, porque le di la vida, chiquetes, este qué, alcance de arma, me interesa alcance de arma con el Kameh, pues seguramente, pero regalo de Spar también, así que, vamos a este, ponemos la recuperación de esto, aquí recuperamos dos, salto curativo, puede ser mejor que alcance de curación, pues no lo sé, alcance de arma, daño del golpe final, creo que daño del golpe final me beneficia, y puedo, no puedo otro más, así que, va a ser esto, por darle un algo, vale, no sé qué equipo voy a poner, porque contra un Kameh, ojito, eh, ojito, porque el Kameh es puñetero, un buen tanque sería lo suyo, bueno, esto qué es, alcance de movimiento, no me interesa, ataque contra golpe, es que no puedo darle nada más, así que, y no puedo esto, pues esto, ya está, vamos con Mario, le damos esto, adquirimos, quitamos esto, y, con uno, con dos, con dos, puedo movimiento, potencio, y esto, pues ya está, planeo, ya, que más me da, y con esta, vamos a darle esto, a ver, con el Kameh, no sé si ya está, a lo mejor, eh, esto es que, las tío, técnicas, tío, a ver, qué hacen las técnicas, tío, más información, los enemigos afectados por el efecto de éstasis, no se pueden mover, disparar, ni usar técnicas, si sufren daño, pero esto, al Kameh gigante, no, no le va a afectar, al Kameh gigante, no le va a afectar, entonces, como que me tira de un pie, no, me tira de un pie un poquito, las técnicas, tío, frente, tal, podemos quitar, esto, podemos quitar, esto, y, es que tampoco, consigue un 5% más, esto lo tengo a tope, eh, absorción, puedo darle esto, pero, es que, el hastío me da un poquito igual, lo he, ya he puesto esto, que es solo uno, yo creo que me da un poquito igual, vamos a poner la absorción, alcance de movimiento, y la absorción, puede que esta me venga bien, eh, teniendo toda la arma tan potenciada, vamos a ver los enemigos, pero yo creo que Edge, Rabbid Estela, y Rabbid Peach, creo que van a ser, llevo 4 minutos de vídeo solo con esto, pero que queréis que os diga, es extremadamente necesario hacer esto, así que, vamos para allá, Kameh gigante, no hay, apenas enemigos, eh, ah, pero es verdad, buf, las, me la juego con, con esta, a ver, van a salir las grietas, y es que las grietas me vienen muy bien, con Bowser, y con Edge, pero bueno, vamos a poner esto, 100% seguro, daño de salpicadura, también me viene bien, daño de lodo, vamos a mejorar, 100% seguro, esto, que no lo he hecho, igual esto tenía que haberlo hecho fuera de cámara, malas, pero chicos, lo siento, son 5 minutitos de vídeo, que, hay que invertir, lo siento, pero, me parece necesario, no, merde, lo peor es que tarda en cargar, no he comprado objetos, no he comprado objetos, y otra vez, 13.000 tiene de vida, eh, 13.000, sigue, y no voy a subir, vamos a ver los enemigos, si hay alguno que sea, débil a algo, esta que es débil, a ráfaga, no tengo nada de ráfaga, verdad, esta congelación, congelación tengo algo, descarga, y quemadura, ¿esto qué es? ataque de congelación, y tengo, de descarga también, entonces, en vez de salpicadura, tengo que centrarme, vamos para allá, vamos a subir este a tope, vamos a subirlo, un nivel, dos niveles más, es que el siguiente, yo creo que no me va a dar, para el máximo, vamos a repartir, porque tener uno, al nivel 4, al 5, y el otro, al nivel 2, no me interesa, vale, efectivamente, menos mal que lo he hecho, así tengo, uno al nivel 5, y otro al nivel 4, hecho, y este, se queda con las ganas, de mejorarse, porque no tengo suficiente, vale, listo, me la juego con este equipo, me la juego con este equipo, allá vamos, este aquí era débil, este era ráfaga, así que este, me va a dar igual, rabid estela, se puede mover más, que rabid peach, así que, vamos allá, con esta, tengo la logradora, no, la gorrinadora, perdón, que la, es débil, hace ataque de ráfaga, y este es débil, no te vayas para ahí, y aún encima, se suicida, tío, puedo tener, peor suerte, no puedo tener, peor suerte, ¿verdad? A esta, la he mantenido, y a lo mejor, no tenía que darle, tanta, el rastro de enemigos, están lejos, así que, me, activo esto, más lodo, es que es todo críticos, tío, por eso el lobo traje, la traje, a la raíz, tío, ya se va afuera, uh, que este va invocando, mierdas, entonces, no debería tener, en ningún momento, problema, a ver, no les afecta, no les afecta, Vale, les mato a los tres Recuperación de Spark Nickelodeon No estoy protegido, pero bueno Le vamos quitando Vamos a Tirar de Gorrinadora Recuperación de Spark De Locos Y esta que era débil Esta Gorrinadora A congelación Puedo ponerme más lejos No me disgusta tener enemigos en cancha Porque creo que así la grieta Puede retrasarse un poquito Puede morir Y seguramente muera Pero creo que me beneficia Darle al grande Lo que No he pensado hacerle lo de las, tío Me da Falta este Pero cuánto se ha invocado esta vez Le afecta Ah, le afecta la explosión Burro Un poquito Otra Gorrinadora Otra Gorrinadora Y Aquí le golpeo Aquí le golpeo Actívate la vista Verdadero si quieres Van a por la Gorrinadora No, va por Edge Va por estos Esto nada A ver No vaya a ser Que se me vaya la pinza Vale Bien Bien Bien, bien, bien Vale Acelerón doble Uno muere Y ya está aquí Como tiene Como tiene que invocado No he matado a todas las invocaciones Entonces igual Aquí Ahora sí que me afecta Vamos a poner esto Omitimos Y Por debajo de los 9000 Por debajo de los 9000 Vamos con esta Y con un poco de suerte Por debajo de los 8000 No, demasiado ¿No? Todo críticos Sí Por debajo de los 8000 Va bastante bien este Y No para de invocar Seis Tómalo 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 El aluvión Mira, está durmiendo Será perra Del infierno Maglodo Ayúdame un poco 7600 Le hemos quitado Tal 87 Mola, 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 mola Mola La partida Como se nos ha planteado Tómalo 6800 6800 Y como está ahí el grandullón Creo que los otros no pueden pasar Vamos a activar El garra salvaje No está muy bien puesto Pero espero que llegue a atacar Recuperación de Spark 500 y pico Y No mato a ninguno Porque no están en la misma 6100 Va a bajar de los 6000 Esto está espectacular Esta está espectacular Me están saliendo todos Los pasos bien Ah, sí Sí que pueden pasar Se mueve un poquito Activa más Se centran en este Me atacan a esta Y todos potenciados Eh Mira Estos Es que con Garra salvaje Tío Puedo recuperar El garra salvaje Les ataca uno Como ataca En Área Recuperación de Sparrow Encima Todos muertos Fuah Es que me están saliendo Todos los turnos De Locatis Vale 5001 A ver Desde aquí le doy Pues sí Desde aquí le doy Para que me voy a mover Y con esta Aún me queda No hace falta Ni que me recupera 4.321 Nah No baja de los 4.000 Pero bueno 4.100 Creo que va a ser El más rápido que me haga El más fácil Porque estos dos Han quedado ahí No están saliendo grietas Y ahora me Meto la pata 500 y pico 87 Porque es resistente Sacamos Gorrinadora No he hecho nada ¿No? Como siempre Vale Dañamos esto Nos quitamos Las protecciones Pero nos van a dar Igual Sí Aquí Mato la grieta Y le doy a él 2.600 2.659 Que se van a quedar 2.000 Fuá De Locatis Y me queda Atacarle Ahora 1.700 ¿Qué pasa? Que tengo aquí pendiente Puedo usar Pero va Paso Sí Tú activa Lo que quieras Van a ir Por la gorrinadora Nos da Un poquito igual Y después van a ir Por el garra salvaje Porque uno vaya Por el garra salvaje No va a pasar nada Le ciega Le ciega O lo que sea 87 Que le quita Puede que De este turno A ver Qué tal Nos ha salido Todo A ver Qué tal Me da igual Un poquito La curación Buah Criticazos Y Va a ser una pena Pero Vamos a activarnos Esto Aluvión de espadas No le voy a matar Pero bueno Mato a todos Esos de ahí abajo Todos críticos A 129 A 129 Qué mala suerte Pero bueno Aluvión de espadas Bravito Bravito 22 minutos 22 minutazos Nada más 22 minutazos 22 minutazos Nada más 60 turnos Mejor expedición Héroes derrotados Tal Nuevo aspecto De arma Desafío Este Desbloqueado Bien 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 Bravo Chicos Bravo Bravísimo Vale No le voy a dar Ya sabemos Lo que nos cuenta Vamos simplemente A ver aquí El porcentaje De 75 A 80 5 aspectos De arma De 9 Y nos faltan Ah Hemos incrementado Un enemigo Encontrado Bravo Por eso hemos subido Tanto Espero que el vídeo Os haya gustado Que esta sección Os esté gustando Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Seamos a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo Pasadlo bien en el Semana Santa Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!